Buenas, buenas, ya arranco. Es cortito lo que tengo que explicar, que es lo que falta de Elliot. Ahí empiezo. Bueno, como les había explicado la anterior clase, ahora lo que resta es los últimos cuatro patrones que les tengo que mostrar, que es lo que falta. Así que para eso voy a irme el gráfico que había abierto la otra vez, que era este. Así ya, empiezo desde ahí. Bueno, este gráfico que habíamos visto la otra vez. Ahora, esta es la última parte que les explico, que es los dos tipos de patrones que podemos encontrar en ambas fases. En la fase de impulso vamos a encontrar dos patrones, y en la correctiva dos patrones más. Bueno, primero vamos a empezar con lo de la fase de impulso, que es desde la onda 1 hasta la 5. Bueno, para eso les estuve buscando ejemplos, para que lo puedan ver mejor, en lo que sería en un gráfico. Así que, el primer ejemplo que encontré es en el ras, este. Bueno, este es el primer patrón que podemos encontrar, que se llama diagonal de inicio, y después está la diagonal de terminación, que les voy a mostrar en otro gráfico, además de este. Bueno, la diagonal de inicio es uno de los patrones más conocidos dentro de esta fase que les decía yo de impulso. Bueno, este patrón se caracteriza porque encontramos una diagonal en el inicio de un conteo, es decir, en la onda 1. Como ven acá, esta es una diagonal, y dentro de esto, de la onda 1, adentro encontramos este conteo de 5 ondas internas, que es lo que van a conformar a la onda 1. Bueno, y la ruptura, que es como se termina, que como ya lo había explicado la otra vez, es 1, 2, 3, 4, 5, ABC. Es el ciclo completo de 8 ondas. Bueno, acá ya hizo de la 1 hasta la 5, así que ahora lo que reta es el ABC. Acá el ABC no lo voy a trazar por el tema de que tengo que ver primero bien los porcentajes y todo eso, y bueno, no quiero hacerlo tan larga. Acá la fase, obviamente, como les dije, la fase 2, la onda 2, digo, va a ser un ABC. Bueno, pero lo que importa es este componente de acá adentro. Esto, obviamente, también es un patrón para predecir a dónde puede caer el precio y cuándo va a caer. Porque acá, ya como ya tenemos el conteo de 5 ondas, ya sabemos que acá el precio es probable o que ya caiga, como está pasando acá, con estas velas, o que, en el supuesto caso de que es de acá rebote y sigue un poquito más, bueno, en este caso todavía no va a caer. Tendría que correr esta onda 5 más acá. Y ya más adelante sí va a caer. Acá yo había puesto 2L6, que fue la fecha en la que yo hice el trazado este. Que yo había, acá, más o menos por acá, yo había dicho, había propuesto que me parecía que se iba a caer ya. Y acá se está viendo un indicio. Pero a lo mejor ya en mañana, ya en la apertura, ya empieza a caer. Porque no creo que caiga ahora cuando abra de vuelta el mercado, porque hay poco volumen, así que. Bueno. Acá, obviamente, cuando se rompa, vamos a ir a la onda 2, 3, 4 y 5. Después tenemos la diagonal de terminación, que la tengo en BTC, en Bitcoin. Que la vamos a ver de este lado, acá. Sería este gráfico. Si no me equivoco. Que es lo contrario a lo que expliqué anterior, porque acá, Vemos los componentes de la onda 5, es la onda de terminación. Y acá, como vemos, también. También lo vamos a sacar. Porque esto yo siempre, ahora lo saco en vivo. Por el tema de que, bueno, en realidad, cuando se hace el conteo de todo esto. Así, todo esto que ustedes vieron acá adentro. Pero para que sea más fácil para ustedes verlo, yo lo borro. Pero cuando ustedes hagan un conteo. Si lo hacen para ustedes mismos, no es tanto el problema, porque, bueno, pueden hacerlo o no. Pero, si es importante que muestren todo adentro, todo el conteo. Para cuando vayan a publicar una idea. O sea, para que más gente sepa. Por ejemplo, las entradas. Bueno, acá, como les expliqué, esta es la terminación de la onda 5. Que vamos a ver todo este componente, como era la anterior, es 1, 2, 3, 4, 5. Que también puede ser que, esta diagonal, M, formar 5 ondas, forme un ABC interno. Que no necesariamente quiere decir que va a caer. Es una forma de contar de 3 en 3. Porque acá contamos en 5. Como ven, acá lo voy a pasar en diario porque no se va a ver. Acá tenemos la onda 1, la 2, la 3, la 4. Y rompemos, o vemos dentro, como está compuesta, la onda 5. Y siempre, después de una ruptura de una diagonal, como en el caso anterior que les mostré, la 1, que es la onda de inicio, o la 5, que es la determinación, siempre hay una caída. ¿Por qué? Porque viene el ABC. También, obviamente, como les expliqué la otra vez, esto se puede dar al revés. Porque acá estamos en tendencia alcista. Y cae. Hizo este ABC. Bueno, pero, si estamos en tendencia bajista, obviamente esta diagonal va a ser para abajo. Va a ser inclinada para abajo. Va a ser así. Y acá va a romper hacia arriba. Va a ser un A. A ver, acá no voy a mostrar con esto. Va a ser un A, un B y un C. Bueno. Esto es los dos patrones que quería mostrar de la fase de impulso. Ahora vamos a la fase correctiva. Que es la fase esta donde está el ABC. Para eso, primero les voy a mostrar. A ver, vamos a ver de vuelta en el anterior. Acá, Forex, en esta. Justo acá. Bueno. Acá tenemos tres. Dije que eran dos, pero no, son tres. Bueno. Primero tenemos la forma más común de un ABC, que es en zigzag. Que es por la figura que se formó acá. Vamos a poner en cuatro horas. El ABC, el zigzag. Después tenemos otro patrón. Es como la consolidación expandida. Se le va a llamar cuando se lo muestre. Van a ver por qué. Vamos a este ticker. Vamos a cuatro horas. Que es donde lo busqué. Esto está al último. Porque busqué, busqué, busqué. Y no lo pude encontrar. Así que está bien al último. Bien a donde corte el gráfico. Porque ya no puede mostrar más información. Esto es lo que tiene que, a diferencia del zigzag, que es muy común encontrarlo y poder trazarlo. Este y el que les voy a mostrar a continuación son difíciles de encontrar. Porque muchas veces no se dan. Son más raros. Por eso es que me tengo que ir tan atrás. Acá. Justo donde corta la información. Este es un ABC o consolidación. También se le va a llamar. Pero expandida. ¿Por qué? Yo cuando le expliqué la anterior clase. La teoría. Decía que la onda B no puede pasar al máximo de la onda A. Acá lo que vemos es este patrón. Que la onda B. Con mech y todo. Supera al máximo de la onda A. Como ven acá. Que le estoy mostrando en la línea punteada. Lo superó. Entonces, este se le llama el ABC extendido. O la consolidación extendida. Y después la C sigue igual. Porque se extiende. Y después vemos la consolidación o el ABC. Que lo tengo en inglés al nombre. Bueno, no sé la traducción. Pero ya van a ver acá en la explicación. Más allá del nombre. Van a ver qué es lo que se da. En diario. Acá. Esta. Bueno, acá lo que se da. Es que primero. Vemos la onda A. La onda B. Que obviamente pasó al máximo de la onda A. Eso está a la vista. Y otra característica. Es que la onda C. Uno pensaría que. Tendría que llegar hasta acá. Si llega hasta acá. Esto sería un patrón expandido. Como les dije. A su ratito. Pero como llegó hasta acá. Este ABC. Y después hizo este impulso. O sea, el nuevo conteo. Se le da este nombre. Que está en inglés. Pero esa es la característica que tiene. Que la onda B. Obviamente pasó a la onda A. Y la onda C. No pudo superar. El mínimo de la onda A. Ese es otro de los patrones. Este. Es más común de encontrarlo. Después hay otro. Que no se lo quise mostrar. Porque bueno. No lo encontré. Y como me gustan a mí. Los ejemplos que doy. Encontrarlos en un gráfico. Y podérselo mostrar. Como no encontré ejemplos. No se los puedo mostrar. Pero es. Se lo voy a dibujar acá. Que estas sí se van a encontrar. En las consolidaciones. Más claro. Que es cuando se da esto. Así. Que es. La onda A. La onda B. Termina casi. Al inicio de la onda A. Y la onda C. Termina. A la misma altura. Que donde terminó la onda A. O un poquitito más abajo. Esto lo van a ver. En las consolidaciones. Bueno. Esos son los. Siete patrones en realidad. Porque son tres acá. No cinco. Cinco patrones. Que les quería mostrar. Dos. De la fase de impulso. Y tres. De la fase correctiva. Después. Faltaba esto de. De explicar acá. Bueno. Acá en el caso de. Este ABC. Zigzag. Que es el más común. Yo les había comentado. La. Los porcentajes que tiene de Fibonacci. Para saber. Hasta dónde puede llegar. Esta onda B. Para no interrumpir. Todo este conteo. Eso ya lo. Ya lo tienen. Y lo pueden revisar. En la anterior clase. Ahora. Con los otros dos ejemplos. Les voy a mostrar. Este. Que es el que está más cerca. Con los otros dos ejemplos. Lo que tiene. Es que. Se puede. Ver. O sea. Se puede analizar. Según. Fibonacci. Pero. Yo decido hacerlo. Con la visual. Porque. Acá. Bueno. Se puede hacer. Para saber. Hasta qué porcentaje llegó. Obviamente. Va a ser válido. Siempre y cuando. Por ejemplo. Si buscamos este patrón. O si se da. Que la B. La onda B. Termine. En un. Precio mayor. Al inicio de la onda A. Y que la onda C. Termine por debajo. Con diferencia. Obviamente. Como se ve acá. De la onda A. Si lo quieren hacer. Quieren saber hasta dónde llegó. Pueden hacerlo con. El retroceso. Lo tengo así. Lo voy a hacer inverso. A ver si tengo. Otra plantilla. Esta. La vamos a hacer inversa. Llegó al 1,272. De la. Del. Del retroceso inverso. Se lo pongo así. Vamos a darlo vuelta. Vamos a poner. Menos 0,236. Si. A esto. Acá es. Menos 0,236. Y del otro lado. Es 1,236. Hasta eso llegó. Y después. Acá. Hasta dónde llega. Bueno. La condición. De la onda C. Es que obviamente. No pase. Al mínimo. De la onda A. Esto puede salir un poquitito más. Pero la intención. Es que no pase. El mínimo. De la onda A. Bueno. Eso sería. Ya con esto. Está la terminación. De todo lo básico. Que yo quería. Que ustedes. Supieran. Porque. En realidad. La explicación. De todo. El curso. Iba a ser más larga. Pero como yo. En el anterior directo. Me explayé bastante. Es decir. Tuve. Una hora y pico. Hablando de esto. Logré adelantar bastante. Porque bueno. Lo que. Lo que faltaría. Que ya se lo expliqué. Era todo esto. De los porcentajes. Hasta dónde llega. Hasta dónde puede retroceder. Todo eso. Ya con esto. Está todo lo básico. Que yo quería que ustedes supieran. ¿Dónde arrancas la onda Delio? ¿Y en qué time frame? La gente pregunta bastante eso. Bueno. Eso creo que lo había comentado. El anterior vivo. Que. ¿A dónde arranco? Bueno. Primero. Obviamente la temporalidad. De cuatro horas para arriba. O si les gusta un poquito menos. De una hora para arriba. Pero yo utilizo cuatro horas. ¿Dónde arranco? Bueno. Sí. A ver. Vamos acá. Acá. Cuatro. Cuatro. Cuatro minutos. Cuatro horas. Esto lo había explicado. Que yo había puesto. O sea. Yo mismo había tirado la autopregunta. Es decir. ¿A dónde entramos? Bueno. O sea. ¿Cómo entrar? Acá lo que tiene. Bueno. Esta fue la entrada que yo marqué. Porque se dio. El tema es que esto es buscar. Buscar y buscar. Obviamente. A ver cuatro horas. Vos sabés que en algún momento. Vas a encontrar. En poco tiempo. Una entrada válida. Que seis minutos. A lo mejor estás un rato. O en cinco minutos. A lo mejor estás un rato. Y no lo encontrás. Acá en cuatro horas. Como está todo más claro. Se puede encontrar más rápido. Y acá lo que tiene. Bueno. Acá. Pues bueno. Pues yo analicé. Y esto y me dio la entrada. Vamos a irnos por ejemplo. Acá. Vemos esto. Voy a decir. Bueno. Yo quiero probar. Acá es cuestión de. Ver lo que pasó. Atrás. De esto. Supongamos que yo voy a ver. Esto. Porque acá es donde yo. Empezaría a contar. Que es el mínimo este de acá. A ver. Onda uno. Uno. Dos. Tres. Eh. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos a cambiar esto. Bueno. Acá yo. Si quiero entrar. Ya puedo empezar a hacer el conteo. Ya tengo. Ya dos ondas. Y ahora voy a esperar. Esta. La tercera. Que a la tercera. La cuarta y la quinta. Bueno. Yo acá decido hacer el conteo. Acá. Pero el tema. Es que yo tengo que ver. Qué pasó antes. Es decir. Si antes hubo. Un intento de conteo. O un conteo. Efectivamente. Acá. Improvisado. A ver si se dio o no. Acá no. Bueno. Se invalidó. Entonces empezaríamos de vuelta. Daría. Acá. 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 Acá también se invalida. Esto es lo que digo. Que también en cuatro horas. Se puede dar. No es que falla. Que no falla nunca. Se puede dar. Entonces en estos casos. Como estoy viendo que. El conteo no se está dando. Es decir. Bueno. Yo agarro de acá. Y no se está dando. Porque acá me lo rompe acá. Acá. Sí se puede dar. Que sea. Esto. Esto. Y acá me haría falta. Una onda cinco. Que no se dio. Pero. En este caso. Lo que podemos utilizar. En lo que. En esto. Que no se dio. Es. Un ABC. Que esté anterior. A lo que yo. Quiero empezar a contar. Un ABC. Que esté anterior. Por ejemplo. Este. ABCD no. ABC. Acá. Este. A. B. C. Porque siempre sabemos que. Después de una ABC. Puede venir. O el siguiente impulso. Que cambie rotundamente. O sea. Que retome la tendencia que tenía antes. O que. Haga una inmersión. Es decir. Que. Se cambie. Que haga. A ver. Voy a mostrar acá. Por ejemplo. Que haga esto. Y que acá. Ya. Baje de nuevo. Es decir. Que. Se rompió. Y se dio vuelta. Toda la tendencia que teníamos acá. Esas dos cosas pueden pasar. Que después del ABC. Siga. El movimiento que teníamos acá. Es la tendencia. O que. La de vuelta. O sea. Que se cambie la tendencia. Del mercado. Pero esto es cuestión de. De probar. Es decir. Bueno. Ver. Obviamente. Yo acá lo tracé. Bueno. Porque esto es lo que nos interesa. Acá. Bueno. Esto ya sabemos que lo que pasó. No. No vale la pena analizarlo. Ya sabemos que pasó. Pero. Yo tengo acá. Que. La. La antecesión. De un ABC. Esa es la. La señal que yo utilizaría. Para saber a dónde empezar a contar. Ver un ABC. Y ver esto. Porque si bien acá. No hubo un conteo válido. Porque acá faltaba la onda 5. Acá vemos que hubo movimientos. Es decir que. Supongamos que más allá de que no se haya dado el conteo. Porque no se dio. Vemos que ya. Podríamos decir. Podríamos decir. O podríamos tomar. Como que si se hubiese dado el conteo. Porque si sabemos que acá. Algo pasó. Otra cosa. Sería por ejemplo. Que todo este movimiento hubieran sido así. Que es cuando yo. Ya digo bueno. Acá. Vamos a contar más adelante. Que hubiera pasado esto. Así. Que hubiese bajado. Acá. Que me haga esto. Que siga bajando. Que haga así. Y que acá bueno. Ponele que. Empiece a consolidar. Que veo que como que no tiene muy. O sea. No tiene un movimiento claro. Entonces yo ahí. Decido no contar acá. Pero como acá veo. Que por lo menos. Algo del conteo se dio. Algo. Por lo menos podemos llegar a una onda 3. Como mínimo. Creo que onda 4 también. A ver. Acá. 1. 2. 3. 4. Llegamos como mínimo a una onda 4. La onda 5 no se dio. Pero bueno. No es lindo. Porque bueno. No se cumplió el ciclo entero. Pero ya tenemos como mínimo. 4 ondas. Y tenemos un ABC. Es decir que. De los 8 componentes. Ya 7 lo tenemos. Así que. Es válido tomarlo. Así que. Es válido. Contar a partir de acá. Porque como les digo. Ya tenemos. Conteo de 4 ondas. Falta las 5. Ya tenemos un ABC. Que es lo que está. Antes. De poder empezar a contar. Un. O sea. Hacer un nuevo conteo. Que es este. Eso sería lo ideal. Probar. Hasta buscar al mínimo. Es como mínimo. Que se den. 3. Por ejemplo. Que sea un ABC esto. ABC. Porque bueno. Faltaría la onda 4. Sería un ABC. Pero que por lo menos. Busquemos que haya. 3 de estos. O sea. 3 de estos movimientos. Un impulso. Un retroceso. Y un impulso. Aparte que acá. Nos vamos a dar cuenta. Por los movimientos que tiene. Acá también. Podríamos meter el parabolixar. Para ver. La fuerza. Acá. Habilita. Obviamente. Como les digo. El ABC. Acá se cumplió bien. Y acá. Esto debe estar. Por arriba de la media. Por arriba de la media. 200 me parece. Sí. Acá. Entonces. Esto es una entrada válida. Un conteo válido. Porque acá. Vemos que se cumplió. Como mínimo. 4 ondas. Hizo un ABC. Y que acá. Ya se produjo. Una rotura. De la media móvil. Hacia arriba. Aparte. También. El parabolixar. Cambió. Acá hubo desviaciones. Es decir. La media móvil. Actuó como soporte y resistencia. ¿Cómo se llama? O sea. Continua. Eso quiere decir. Que fue un nivel importante. Entonces. Acá entramos. O sea. Es un buen conteo. Hacerlo acá. Y eso es una buena estrategia para hacerlo. Y después. Bueno. Acá. Ver si se da el movimiento. Acá ya por lo menos. Bueno. Quiero contar acá. A ver si se da. Ahora. Bueno. Hay que esperar. Hay que esperar. A ver si se da estos movimientos. Y si no se da. Bueno. Contaremos más adelante. Pero siempre. Siempre. Hay algo. Para contar. Acá. Aunque no se haga esto. Por ejemplo. Que se. Que haga acá. Que no llegue. O sea. Que no supere la onda 1. Que haga esto. Y que haga esto así. Y después se iba bajando. Bueno. Ya por lo menos. Algo contamos. Que es. 1. 2. Y que hicimos la 3. Pero no se pudo. Pues ya. Algo contamos. Siempre hay algo. O sea. Siempre el mercado da. Para hacer un conteo. Completo. O incompleto. Pero siempre se puede. Encontrar a un conteo. Dentro del mercado. Pero yo en este caso. Por. Por meramente entrada. Por esto. Yo utilizo para bolizar. Utilizo ondas. Y acá también podemos meter. En las ondas. Podríamos meter. Eh. Los puntos pivotes. En este caso. Como está en 4 horas. Vamos a cambiar a. Semanal. Entonces acá. Lo que yo observo. Todo esto. Bueno. Que es un lío. Pero. Lo enfocamos acá. Que es bueno. Buscamos. Que la onda 3. Sea mayor. Que la onda 1. Entonces yo acá. Ya me voy guiando. Más o menos. Ponemos la media móvil. Voy a sacar el parabólico. Vamos a ver. Porque va a confundir. Esto. Esto. Ya acá vemos. Que bueno. Está queriendo posicionarse. Por encima. La media de 200. Y acá. Y acá ya tiene todo. Este camino. En el caso de que se dé. Estos 3 puntos. Para llegar. Entonces yo acá. Me voy guiando. Más o menos. En referencia. Porque si yo les dije que. En la R3. Suele haber un retroceso. Exacto. O un poquitito más tarde. Lo acá. Hacé. Lo que me puedo esperar. Ya puedo. O sea. Ya puedo. Como predecir. Lo que se puede esperar. Que a lo mejor. Acá el precio llegue. Y baje de nuevo. Al S2. Y ver que a lo mejor. Después puede seguir el conteo. Así. Hasta la onda 3. O si no. Que ya rompa esto. Y ya invalide acá. Pero yo con esto. Me voy guiando. Porque son los puntos. En los que yo digo. Bueno. Hasta acá puede llegar. Voy viendo. A ver cómo se va moviendo. Hasta ahora. Bueno. Tengo esto. Ya sabemos que está por encima. Del pivot. Ahora hay que esperar. Que esté por encima. En la media de 200. Y voy viendo esto. Porque sé. Que son soportes. Y resistencias. Para predecir. A dónde puede ser. Que el precio choque. O rompa. Entonces. Yo si yo noto fuerza acá. Ya veo que. Es probable. Que se dé. Esta onda 3. Pero si no veo fuerza. O se veo muchos rebotes acá. Consolidación. Y veo que. Empieza a aparecer fuerza. Y que la media. Se empieza a curvar. Hacia abajo. Ya digo. Bueno. No es tan probable. Que se dé. Esta onda 3. Pero esto es. Para lo que se utiliza. Más allá de para la entrada. Como les dije yo. Para entrada y para TP. Es para ir viendo. Esos puntos importantes. Para ver si hay fuerza o no. Así que bueno. Sin más nada que decir. Por el momento. Les mando un saludo. Y nos veremos en el próximo directo. Y nos vemos en el próximo directo. Y nos vemos en el próximo directo. Gracias.